Tratamiento de la neumonía El tratamiento de la neumonía dependerá, en primera instancia, del tipo de neumonía que presente el paciente. En este sentido, el médico deberá tener en consideración una serie de factores importantes para determinar cuál será el tratamiento más adecuado. Entre dichos factores, se encuentran la sintomatología y la edad del paciente. Descubre en este artículo todo lo que debes saber sobre el tratamiento de la neumonía. Sigue leyendo. Tipos de neumonías. Las neumonías se pueden dividir en dos categorías principales. Comunitarias. Estas son zonas que se adquieren día a día. Hospitalarias. Se refiere a aquellas que surgen en pacientes que se encuentran hospitalizados. En estos casos, la neumonía presenta mayor gravedad, ya que no son el único padecimiento a tratar en la persona, sino que está presente como una complicación adicional. Estas suelen ser infecciones por bacterias que se encuentran presentes en el hospital y que resultan ser más resistentes en personas que se encuentran débiles o un proceso de recuperación de otros padecimientos. Por esta razón, las neumonías hospitalarias son más difíciles de tratar. Todas las neumonías pueden llegar a sepsis, que consiste en la expansión de la infección por el torrente sanguíneo. Al llegar a la sepsis, las neumonías pueden conducir a la muerte en personas mayores y en individuos inmunodeprimidos. Por ello es muy importante establecer un tratamiento adecuado para cada caso, en función de sus necesidades. El más indicado para indicar cuál de todos los tratamientos ajusta mejor a cada paciente, es el médico. Él es la persona que se encuentra mejor capacitada para determinar qué puede resultar más efectivo para la recuperación del organismo en función de las circunstancias. ¿Cómo se produce la neumonía? La neumonía se produce por el contagio con bacterias, virus u hongos. De acuerdo a la causa o etilogía, se podrá determinar un tipo de tratamiento u otro. Para ello, revisaremos las tres causas de esta patología. Neumonías víricas. El ejemplo más evidente de este tipo de neumonía, es cuando ésta se produce tanto por el virus de la gripe como de la varícela. Neumonías bacterianas. Neumococo. Estafilococo. Vacilos gram-negativos. Aemophilus influenzae. Clebsiella pneumoniae. Escherichia coli. Pseudomonas eruginosa. En este grupo, también hay las llamadas pneumonías atípicas, que suelen ser aquellas en las que existe una evolución más lenta. . Tienen un cuadro clínico no tan evidente y sus agentes causales resultan ser menos comunes que en otros casos. . Las bacterias que causan las pneumonías atípicas son, legionella pneumófila, micoplasma pneumoniae, clamidia pneumoniae. . Neumonías fúngicas. . Este tipo de neumonía se produce por la presencia de organismos fúngicos. . Por ejemplo, la candida o pneumoquistis girobesi. . Cabe destacar que este tipo de neumonías se presentan de manera más habitual en pacientes inmunodeprimidos. . Por ejemplo, aquellos pacientes con VI, virus de inmunodeficiencia humana, o SIDA, sistema de inmunodeficiencia adquirida. . . Tratamiento de la pneumonía. . En líneas generales, el tratamiento de la pneumonía consiste en la administración de antibióticos al paciente. . Dependiendo de la causa, las características de la infección y del estado de salud general del paciente, se escoge un antibiótico en particular, o se opta por una combinación de varios antibióticos. . . A continuación se presentan los tipos de tratamiento en función de la etiología. . Neumonía por pneumococo. . El pneumococo más común causante de esta enfermedad es el Streptococcus pneumoniae. . Para este tipo de pneumonía se administra amoxicilina, pero hay una elevada posibilidad de que exista resistencia a este antibiótico. . En este caso de presentarse resistencia al nanoorganismo, se recurre a los siguientes tipos de medicamentos. . Cefalosporinas. Clindamicina. Cefuroxima. . Eritromicina, cuando la infección llega a estados más graves. . También existe vacuna contra la pneumonía estreptococica. . Está indicada en niños y personas mayores de 50 años, aunque no evita la pneumonía causada por otros agentes causales, como los que se mencionó antes. . Dentro de este grupo, el principal responsable es el Staphylococcus aureus. . Este tipo de pneumonía se trata con la administración de penicilinas resistentes a la penicilinasa bacteriana. . . . Entre ellas encontramos. . . Flucloxacillina. . . Esta contrarrestra la SZ-Lactamasa, fenicilinasa, del microorganismo. . Cefalosporinas, cefalotina, cefamandol. . . . . De acción eficaz frente al 90% de las cepas. . Pneumonía por vacilos gram negativos. . Dentro de los gram negativos, los principales causantes de la neumonía son los siguientes. . . Aemophilus influenzae. . Clebsiella pneumoniae. Escherichia coli. . Pseudomonas eruginosa. . . Y los tratamientos para cada uno de ellos son. . Aemophilus influenzae. . Existe vacuna frente al Aemophilus influenzae tipo B. . Como medida profiláctica, se recomienda su administración en todos los niños. . . El fármaco de elección es el cotrimoxazol, una asociación antibiótica de trimetoprima sulfametoxazol. . Otros antibióticos son, cefalosporinas de espectro para gram negativo, amoxicilina, fluoroquinilonas y acetromicina. . Clebsiella pneumoniae. . Esta bacteria es resistente a la ampicilina y también a un gran número de SZ lactamassas. . A pesar de sus resistencias, es muy susceptible a antibióticos aminoglucosidos y cefalosporines. . Escherichia coli. . . El tratamiento de la neumonía causada por esta bacteria va a requerir una hospitalización del paciente para poder suministrarle un soporte respiratorio que le aporte una oxigenación adecuada. . 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 4. Otros fármacos muy utilizados en esta infección son la eritromicina y la tetraciclina. Estos se administran, en general, en un plazo de 10 a 21 días. Tratamiento de la neumonía vírica. 4. Cuando la infección de la neumonía es de origen vírico, se recomienda administrar antivirales como aciclovir para tratar las infecciones pulmonares causadas por herpes simple, herpes óstero o varícela. 5. La neumonía por citomegalovirus, CMV, se puede tratar con ganciclovir, aunque no se ha demostrado la eficacia de este tratamiento en los pacientes con sida. 6. Algunos pacientes desarrollan después infecciones bacterianas que obligan al tratamiento antibiótico. 7. En caso de que el paciente padezca de infección vírica, se recomienda a la administración medicamentos orientados a disminuir la fiebre, el dolor y la tos. 7. Tratamiento de la neumonía fúngica. 8. Se administran antimicóticos. 9. Amfotericina B-fluconazol. Y traconazol. Flucitocina. Estos fármacos pueden presentar efectos adversos. Debe ponerse en contacto con su médico si padece de alguno de ellos. 9. Sensibilidad incrementada al sol, especialmente en los ojos. 10. Fiebre. Escalofríos. 11. Sarpullido cutáneo. Comezón. 12. Diarrea. Náusea. Vomito. 13. Vomito. 14. Vomito. 14. Vomito. 15. Vomito. 17. Vomito. 17. Vomito.